En este vídeo veremos el uso de la función BuscarV. Esta función busca un valor específico en la primera columna de una tabla. Utilizaremos BuscarV cuando los valores se encuentran en la primera columna de la izquierda, es decir, en esta columna. En esta tabla vemos que tenemos el número de socio, nombre y apellido, fecha de inscripción, descuento y validez del descuento. El dato que vamos a buscar es el que está en esta primera columna. Entonces, buscando el número de socio queremos que nos devuelva el nombre y el descuento de ese número de socio. Por lo que para introducir la función nos ponemos en la celda donde queremos que nos devuelva el valor buscado y vamos a introducir la fórmula, la función BuscarV. Escribimos BuscarV, nos vamos a los argumentos de la función y lo primero que nos pide es el valor buscado. En este caso sería el número de socio que vamos a escribir en esta casilla. El siguiente dato sería la matriz a buscar. Seleccionar, seleccionaríamos toda la matriz donde tenemos los datos excluyendo el encabezado. El siguiente indicador de columnas sería la columna en la que se encuentra el dato que queremos que nos devuelva. En este caso, como es el nombre, estaría situado en la segunda columna por lo que escribimos un 2. Y el último punto, Ordenado, indica el valor que queremos que nos dé la función BuscarV. Si omitimos el escribir nada o escribimos verdadero, nos devolverá una coincidencia exacta o aproximada. Y si escribimos falso, solo buscará una coincidencia exacta. Como en este caso queremos que nos dé la coincidencia exacta, vamos a escribir falso. Pulsamos aceptar y vemos como para este número de socio nos devuelve el nombre que sería Julián Romero. En la siguiente casilla vamos a hacer otra vez de nuevo, vamos a introducir la función BuscarV. En este caso vamos a buscarla. El valor de buscado de nuevo será el número de socio. La matriz a buscar sería toda la matriz donde se encuentran los elementos. El indicador de columnas en este caso sería 4 porque se encuentra en la cuarta columna. Y de nuevo en la zona de ordenado escribimos falso. Vemos que para el número de socio 1, 2, 5, 9 el nombre es Julián Romero y el descuento que tiene este socio es del 10%. Vamos a escribir otro número de socio, por ejemplo 1, 1, 2, 3. Vemos que nos devuelve el nombre que sería Anasaed y el descuento del 15%. Vamos a ver que ocurriría si introdujesemos un número de socio que no existe. Por ejemplo 1, 1, 1, 1, 1. Vemos que nos aparece NA, no aparece ni el nombre ni el descuento ya que no existe ningún socio con este número. Vamos a escribir un último número que sería el último. Vemos que coincide perfectamente. Espero que os haya sido útil.